Mi corazón Si no estoy, si señor Mi corazón Quiero expresar Lo que yo siento Aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto Para ti, señor Mi corazón Quiero expresar Lo que yo siento Aquí en mi ser Un alabanza de adoración Es lo que canto Para ti, señor Te alabaré Mi salvador Porque tú eres digno De mi adoración Te alabaré Mi salvador Porque tú eres digno De mi adoración Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Y ahora Reciba mi alabanza Reciba mi adoración A ti A ti A ti Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Un alabanza De gratitud Es lo que canto Es lo que canto Para ti, señor Es lo que canto Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Que yo te amo Con el corazón Con el corazón Un alabanza De adoración De adoración Es lo que canto Es lo que canto Para ti, señor Para ti, señor Es lo que canto Te alabaré Te alabaré Mi salvador Porque tú eres digno De mi adoración De mi adoración Te alabaré Te alabaré Mi salvador Porque tú eres digno De mi adoración Te alabaré Mi salvador De mi adoración Mientras tú vivas Mientras tú vivas Papito lindo Te amo, Jesús Te amo, Señor Santo tu nombre, Jesús Gloria, Jesús Así te cantamos Tu nombre, Jesús Con todo el corazón Mientras tú No te lo demás Sin ti ¡Gracias! Gracias.